Estamos con la doctora María Eugenia Barrios, nuestra dermatóloga cosmiatra. Doctora, los días que consulta, número de teléfono para consulta. Bueno, estoy consultando los días lunes, miércoles y jueves por la mañana, previa cita en el 809-687-2864. A la orden. Repetimos el número de teléfono. 809-687-2864. Ahí está la doctora María Eugenia Barrios. Cuando usted va y usted dice, mire, yo soy madre paso a paso. La secre ya nos conoce, señor. Ya la secre nos conoce. Así, yo cuando fui que me encontré con una madre paso a paso que andaba con su mamá. Sí, sí, sí. Qué chévere, qué chévere. Eso me gusta, lo que es la prevención. Doctora, hablemos de esas seis señales que pueden indicar una enfermedad a través de las uñas. Ok. Ya habíamos hablado sobre la textura, sobre el color, pero algo importante es que los cambios morfológicos que ocurren en las uñas nos van a, nos pueden corresponder a una enfermedad sistémica o local. Eso ya lo habíamos dicho. Por ejemplo, esas uñas que vemos hombres o vemos mujeres como que las uñas están deformes como dedos de tambor. ¿Qué significa eso? Bueno, decimos, pero esa uña está deformada y la vemos morada. Entonces, ahí hay una alteración, prácticamente tenemos una cardiopatía, esa persona tiene algún problema cardíaco y casi siempre se debuta el paciente con esa curvatura hacia abajo, como pico en lora, hacia abajo en la uña y color morada la uña. Otra de las cosas importantes es esas uñas en cuchara. O sea, la forma de la uña como tal es importante verla. La forma de la uña muchas veces, si vemos una cuchara, vamos a ver que hay como una especie de hundimiento. De hundimiento. Entonces, es bien frecuente que puede presentarse fisiológicamente en los niños en los dos primeros años de edad. Pero, ¿qué pasa? Esto puede persistir durante toda su vida o por causa genética. Ahora, ¿qué vemos? Esos pacientes que están así, bueno, dicen, bueno, puede tener una anemia hipocrómica, puede tener un problema de sífilis, puede tener un problema de lica en plano, puede empezar a debutar como una psoriasis, como una esclerodermia, como una acantosis nigricans. Son varias enfermedades que es importante. También la coloración blanquecina de la uña, que se atribuye a una difunción propiamente de la matriz unglial. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, ah, no, ahí tenemos lo que… El famoso regalito, doctora. Sí. Entonces, realmente nosotros tenemos que ver qué tanto esa paciente está llevando una dieta normal, adecuada y qué tanto ese paciente, o cuándo fue la última vez que se hizo zinc, se hizo complejo B12, se hizo algún trauma a nivel de la uña. Todo eso es importante. O sea, historia de microtraumas. Otra, muchas veces es que el paciente tiene alteraciones en el color per se. Ya habíamos hablado del color morado. También está el color como plomo, que eso es intoxicación por algunos medicamentos. Muchas veces la coloración amarillo o verde nos está diciendo que hay un hongo ahí. O muchas veces hay engrosamiento y la uña está hueca. Ahí estamos diciendo que el paciente está… estamos ante un hongo. Muchas veces los pacientes dicen, no, lo que pasa es que yo lavo, yo plancho. Entonces, ¿qué pasa? Está con una humedad constante. Entonces, ese hongo jamás, aunque tome tratamiento, va a estar de una manera cíclica haciendo esas reinfecciones. Los pacientes casi siempre… nunca le dicen al médico, no, dice, no, yo me puse el tratamiento y no mejoré. No, pero ¿qué pasa? Usted sigue poniéndose uñas postizas, usted sigue utilizando las cosas que no son, como por ejemplo, poniéndose colores rojos o colores fuertes o no dejando un espacio entre un manicure y otra, lo cual no significa que usted tiene que estarse retirando lo que es la cutícula. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Realmente nosotros como mujeres decimos, ay, pero que se ve muy lindo. Y yo veo pacientes que llegan a mi consultorio con unas uñas larguísimas. Que primero llegan las uñas y luego la persona. No, que yo tengo un hongo. Le digo, pero para yo ver el hongo, tengo que retirar sus uñas estéticamente. Cuando en una ocasión me dijo, no, pero mire, usted las puede quitar. Yo le digo, no, no, usted vaya, se quita las uñas y viene a una cita. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Esas uñas estaban totalmente destruidas. Había, no solamente estaba un cultivo de un hongo que no cedía al tratamiento, porque ella seguía ocultando lo feo de la uña con una uña postiza. Y ahora hay que agregarle que se le pone piedrita, se le ponen dibujitos. Y muchas veces todas esas sustancias tienen pegamentos y tienen acrilatos. O sea, que si le agregan, que es para rematar, o sea, van a destruir la uña. Pero le tenemos, una de tantas en esa colocación de uñas, doctora, es que toman una lima y guayan la uña. Sí, la uña. Entonces dicen, no, hay que limarla bien para que la uña pueda pegarse. Hablemos de esto, de limar la uña. Eso es terrible. Precisamente estamos tratando obligatoriamente de hacer prevención, pero tratando de hablarles, pero la gente no entiende. Incluso, yo no voy a decir el nombre del salón, porque es verdad, es donde yo voy y donde yo doy charlas en algunos momentos. Pero, obviamente, el personal ya está diestrado. Es un salón donde no la retiran porque ya tienen una doctrina y ya yo he hablado con ese personal. Y es muy difícil entrar en razón a los pacientes, pero bueno. O sea, lo importante es que la gente entienda que no se debe retirar la matriz. O sea, ¿qué pasa? Cada vez que usted hace ese guayab, por decirlo de esa manera, usted pone la uña como la tela de una cebolla. Totalmente frágil. O sea, entonces ahí puede penetrar todo lo que quiera esa uña. Y hablando de la lima, normalmente, si ustedes se fijan, cuando usted va a un salón, ¿cómo se liman las uñas? Las liman arriba, abajo, de arriba hacia abajo, y no se hace así. Siempre con la lima en una sola dirección. Se lima en una sola dirección precisamente para evitar el trauma directo a nivel de lo que es la queratina, que es lo que está compuesta la uña. Entonces, el aporte sanguíneo que le llega a esa uña no va a ser, pues, lo que esperamos. Entonces, va a mantener un color de uña totalmente diferente. O sea, entonces va a estar siempre la uña en deficiencia. Entonces, otra cosa que muchas veces es que siempre le decimos a los pacientes, señores, verifiquen dónde usted se hace las uñas, porque no todos los sitios... Tienen la máquina desde... Tienen, exacto, y la limpian. Y aún así, esterilizan. Entonces, el exceso de agua, también recuerden que es un hábito abrasivo y que conduce a un problema de cándida. Otro es los agentes abrasivos, que ahí vendrían las resinas, todo lo que son materiales, geles. También un paciente, por ejemplo, obviamente, un paciente que ha estado bajo radiación, quimioterapia, va a tener debilidad de las uñas, va a tener fragilidad, se van a romper fácilmente las uñas. Y bueno, o sea, algo interesante e importante es cuidarse con propiedad de las uñas. Eso es algo importante. Esto es importante, señores. Bueno, yo creo que todas las mujeres... Me van a odiar a mí. Ay, Dios mío. O van a aprender a limarse bien las uñas y a decirle a la manicuridad, no, no es así que se hace. No es así. Porque hay gente que le gusta el que lo esté y mire... Yo no entiendo. Pero mira, yo estaba... Yo me estreso. Estaba yo en el salón, mi esposo se estaba haciendo... Yo soy la que le hago a mi esposo las uñas, pero ese día, pues, él se fue a hacer las uñas, yo llego, y entonces yo veo que mi esposo dice, no, 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 no me vaya a cortar. Y le dice la muchacha, no, lo que pasa es que usted tiene un ojo de pescado. Y le digo yo, deje ver, y le veo, y nada que ver. Entonces, ellas diagnostican cosas que no tienen nada que ver, y le digo, no, déjele eso así, tranquilo, eso yo se lo voy a arreglar. Ahorita querían ellas cortarlo con el mismo alicante de todo el mundo. Sí, no, 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 es terrible. Nos preguntan a través del live, ¿este programa deberían de llevarlo a la televisión? Para eso tenemos nuestro canal de YouTube. Así que suscríbase a nuestro canal de YouTube, y dele a la campanita, suscríbase y dele a la campanita para que lo comparta y se lo muestre a la manicurista. Doctora, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales para uno tener uñas sanas? Bueno, yo creo que lo primero y lo más importante es usted acudir donde su médico dermatólogo, para que sea el médico dermatólogo que le diga qué es lo que usted debe de hacer. Eso es lo primero. Lo segundo es adquirir todos estos conocimientos que acabamos de dar y ponerlos en práctica. Y recuerden, algo muy puntual e importante, si ustedes se ven una mancha negra en las uñas, recuerden que hay un cáncer que es terrible, que se llama melanoma, y es una línea negra que muchas veces se confunde con la línea pigmentaria racial. Pero es importante que ustedes se chequeen por eso. Mantener las uñas cortas y muy bien hidratadas. Tratar de mantener siempre en su mesita de noche un buen hidratante. Y si necesita un medicamento, pues obviamente ser el dermatólogo que se lo entregue. Así mismo. Número de teléfono, doctora, para consulta. De nuevo, el número de teléfono. Pueden hacerla al 849-357-2099, ese WhatsApp. Excelente. Bueno, nos queda un minuto, pero ya no vamos a poder hacer las preguntas. Ay, doctora. Bueno, yo tal vez... Pero vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Escriban las preguntas a través del WhatsApp. Vamos a responder por lo menos seis preguntas. Luego que termine el programa, lo vamos a responder vía audio con la doctora Barrios. Así que escriban las preguntas a nuestro WhatsApp 849-261-1818. 849-261-1818. Escríbala ahora mismo. Nosotros nos encontramos mañana con Dios delante. Mañana un programa también así de interesante como el de hoy.